Hola gama youtuber, bueno aquí tenemos el Samsung Galaxy Chat B5330 En este corto video les enseñare como eliminar todos los contactos de su sim card Porque quisieramos eliminar todos los contactos Podría ser que de pronto nos dieron este teléfono con una sim ya llena de contactos Que no nos pertenecen, que no conocemos O simplemente vamos a darle este teléfono o la sim card a otra persona Y no queremos que ella tenga nuestros contactos El procedimiento es muy sencillo pero antes los invito a suscribirse a mi canal Lo pueden dar haciendo clic allá abajito donde dice suscribirse Y de esa manera estar en contacto conmigo, hacer preguntas, comentarios o sugerencias Para eliminar los contactos vamos aquí a contactos Aquí están todos mis contactos pero también podemos ingresar por teléfono Luego contactos, estamos nuevamente en contactos Y debemos tener presente que debemos estar visualizando lo que vamos a eliminar En este caso vamos a eliminar lo que está en la sim card Por lo tanto le damos aquí configuración, abajo contactos para mostrar Y le digo que me muestre lo que está en la sim card Selecciono la opción sim card Y aquí, esta opción, aquí los contactos tienen al lado una pequeña sim card Todos como podemos ver Y además de eso me dice aquí arriba contactos en sim Entonces aquí es donde ya puedo eliminar todos esos contactos con toda confianza Vamos aquí, configuración, arriba eliminar Seleccionamos todo, eliminar Y así fácilmente le hemos eliminado todos los contactos que estaban en la sim card Y sobre todo por este video los invito nuevamente a suscribirse a mi canal Muchas gracias por ver mis videos Gracias por ver mis videos